vamos a decorar esta botella con arcilla de secado al aire vamos a amasarla y una vez esté amasada vamos a estirarla con un rodillo vamos a dar relieve con un sello que es de escritura apretamos y luego le damos la vuelta para marcar completamente retiramos la pasta y ahora la vamos a cortar antes le pongo un trozo de plástico porque así al cortar se van a redondear los bordes una vez quitamos el cortador lo que vamos a hacer es pasarle la yema del dedo húmeda para retirar cualquier rebaba dar el borde vamos a pegar el corazón la botella mejor que esté tumbada y no pongáis mucha cola blanca porque si no se va a resbalar una vez esté seco vamos a pintar con pintura latiza en color blanco yo le he dado varias capas para que estuviera completamente cubierta la superficie de la botella dejamos secar y vamos a decorar el cuello con un trozo de tela de encaje pongo cola blanca en la superficie y luego colocamos el encaje y lo pegamos bien recortamos a la medida y apretamos bien para que se junten los bordes y luego cortamos la tela sobrante en el borde para que quede mejor le voy a pegar otro trozo de cinta y una vez está todo pegado le pasamos otra capa de cola blanca para que quede bien pegado y para que endurezca la tela este paso es opcional pero una vez seco le he dado otra capa de pintura latiza para que todo el color sea homogéneo y después de barnizado porque luego vamos a envejecer con betún de judea y si barnizamos antes luego podemos rectificar el betún primero aplico el betún con un pincel de cerdas duras bien descargado porque sólo quiero sombrear vamos a sombrear toda la botella una vez está bien sombreada le hemos dado ese toque envejecido vamos a destacar algunas partes y vamos a aplicar el betún sin descargar el pincel sino directamente por ejemplo en el corazón y también voy a envejecer más la parte de arriba de la botella para rectificar cogemos una toallita húmeda y retiramos el betún sobrante podemos rectificar por toda la botella podemos ir aplicando capas e ir rectificando por ejemplo en el corazón le he dado varias capas porque quería que se viera muy bien las letras así que repetido varias veces el proceso de aplicar el betún de judea y retirar el sobrante hasta que he visto bien oscuras las letras y ya tenemos el resultado final nos ha quedado una botella pequeña pero preciosa con este corazón que simula una carta con todo el encaje que le da mucho relieve y queda un efecto precioso con la pintura la tiza al aplicarla con una esponjita a toquecitos hemos creado textura que luego hemos realzado también con el betún de judea